Días pasados se llevó a cabo el acto celebratorio del 25º aniversario del Jardín de Infantes del Colegio San Cayetano que contó con la presencia de la Inspectora de Educación Inicial, Mónica Gil, miembros de la Asociación Cooperadora del Colegio, representantes legales, docentes, alumnos, familiares e invitados especiales. En la oportunidad se procedió al descubrimiento de una placa recordatoria que fue bendecida por el cura de la Iglesia Catedral, Padre Oscar. Hicieron uso de la palabra la Inspectora del Área, la Directora del Establecimiento, Belén Bernardini, y Alejandra Sardón, docente que está en el jardín desde su inicio. Los presentes cantaron el feliz cumpleaños y a su término compartieron tortas elaboradas por los niños de segunda sección y se entregaron recordatorios realizados por quienes concurren a la tercera sección. En el marco del festejo todos los alumnos y docentes entonaron una canción al jardín y se recorrieron sus instalaciones. Durante la misma quedó inaugurado un mural pintado por el ex alumno, hoy artista plástico, Martín Mesa.